¿Cómo quieres tú mi amigo? ¿Cómo quieres que esté alegre si te la llevas contigo? En verdad la mereces La mujer que yo más quiero Este día será tu esposa Como amigos que hemos sido No me invites a tu boda Llévatela pero lejos Donde no la mire más Donde sus perversos besos No me puedan alcanzar Llévatela y no regreses Aunque pierda tu amistad Rindo porque sean felices Pero no regreses más Llévatela pero lejos Donde sus perversos besos No me puedan alcanzar Llévatela y no regreses Aunque pierda tu amistad Rindo porque sean felices Pero no regreses Pero no regreses más Llévatela y no regreses Tienes más Llévatela y no regreses Gracias.